Muy buenas, soy Enrique San Francisco y yo creo que para el día del Padre el mejor regalo sería que fuerais como vuestra familia, si puede ser toda, a ver la función que hacemos viernes, sábado y domingo, Alfredo Díaz y yo en el Teatro Marano. Gracias. 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 Ay, qué bueno.